¡Despierta, colega! ¡Hora de sacarme! A lo mejor debería dejarlo dormir. ¡Vale! ¡Ya estoy despierto! ¡Va a la cripto! ¡Ah! ¡Ya te saco! Tengo un dueño y es Superman. ¿Fue de arrugas? No quiero que me llamen la arruga escarlata. ¡Qué malo! Mi perro es el mejor, pero no se lleva genial con los animales. ¿Qué te cuentas? Hola, perro corriente. El otro día mordí al de FedEx. ¿Para quién trabajaba? ¿Para el general Zod? ¿Para la legión de la condena? Para FedEx. Claro, la Federación de los Ex no son de fiar. A ver si viene ya mi dueño. Vaya, vaya, vaya. Pero si es la Liga de la Justicia. ¿Superman? ¿Qué pasa? Eres superfuerte. Debería estar muerto, ¿no? Mi mejor amigo corre peligro. No tenéis que ayudarme. Solo somos mascotas de refugio. Pero somos más fuertes de lo que parece. ¡La poderosa Oink! ¡No te he visto nada! ¡Tortuga el último! ¿Dónde porras estoy? ¡Indestructi, perro! ¡Genial! Soy el único aquí sin Super Pop. Cuando uno tiene semejantes poderes... ...tiene la obligación de usarlos para... Perdona, ¿decías algo? ¿Pero cuánto has bebido? Dos retretes y un bidé. Un bidé es de locos. No sabía ni que existía esa cosa. Es una especie de fuente para perros. ¡Aparta, gata rena cuaja! ¡Despliegue de escudo canino! ¿Cani qué? ¡Por patas! ¡Buen trabajo! Eso ha tenido que doler. ¿Alguien quiere intercambiar poderes?